Hola muchachos, ¿cómo están? Les traigo acá un nuevo tutorial sobre Juegos Samurai Shodown y se trata de cómo encontrar partidas y lo primero lo primero que voy a decir acá es que con la implementación del rollback netcode que fue primero en pc y luego después en consola yo lo tengo en las dos plataformas mi plataforma en pc de steam y les voy a mostrar cómo es buscar partidas online y acá viene el truco vamos a ir a en línea vamos entrar en batalla clasificada y luego acá es el truco les voy a mostrar un poquito el esquema ya para que ustedes puedan ver bueno y aquí voy a hacer tajante si ustedes quieren tener una mejor experiencia online una mejor señal online va a empezar a tienen que conectar su pc su su playstation su expo pueden empezar a cable cable ethernet cable cable de red lo pueden conseguir en cualquier lado yo les recomiendo siempre que usen un buen cable inviertan en un buen cable y no van a tener nunca problemas ya como se sabe cuál es un buen cable el tejido y la construcción y el material es grueso es grueso del cable ahora si ustedes lo tantean con los dedos y se dan cuenta que un poco delgado que no les cuesta presionarlo mucho ese cable es malo yo les recomiendo que busquen un buen cable y los buenos cables de red son realmente cuando uno los presiona con los dedos son duros ya así que es una recomendación primero tener un buen cable de red conectado a la máquina ya si ustedes van a jugar con wifi olviden lo logran tener una buena desempeño de la red ahora sin más que decir les voy a explicar esto de acá entonces estamos acá en la interfaz de búsqueda de rival y yo acá va a empezar vamos a posición de rival y lo dejamos en cualquiera puede ser ubicación específica ubicación general pero déjenlo cualquiera para que busque cualquier rival región todo ya puede ser igual tu región en sudamérica o lo que sea siempre lo dejo en todo para que me busque partida ya velocidad de conexión déjenla en cualquiera pueden ponerla en 4 solo nivel 4 que la mejor conexión nivel 3 que va bajando nivel 2 que va bajando cada vez va a encontrar nivel o sea perdón personaje con una conexión bien baja ya y la idea es que siempre lo dejen en cualquiera y yo les voy a explicar por qué lo tienen que dejar en cualquiera porque acá viene el truco y acá este es el punto de en donde entra el rollback netcode en su consola o en su pc el punto es que siempre tiene que dejar el retardo de entrada o sea la latencia el pink ya la latencia más que nada en cero ya ahí se los se los recomiendo que lo dejen en cero y luego van a buscar ok entonces va a buscar un contrincante y aquí viene el truco dice que no encontré ni un rival te despresiona nuevamente a buscar vamos a esperar dice que no me ha encontrado ni un rival vamos a intentar una tercera vez bueno ahora no me ha encontrado ni un rival pero ustedes lo que van a hacer es iniciar emparejamiento ya dice buscando oponentes de partida clasificatoria entonces ustedes que van a hacer no quieren estar armada acá se van atrás se van a hacer cualquier cosa van a jugar contra la cpu o lo que sea o practicar yo a veces me voy a practicar porque hay como se llama personajes que a veces no no me salen en ciertas cosas o tengo dudas de un movimiento que no no entiendo como no me funciona en cuanto estoy compitiendo jugando contra los oponentes entonces vamos a ir en entrenamiento bueno aquí estoy en el modo entrenamiento y les voy a mostrar que acá también se puede buscar lo mismo en modo entrenamiento o en modo cuando estén jugando contra la cpu o jugando contra el modo de fantasmas o qué sé yo o como se llama ese modo que que es para ver cuántas peleas duras o si son de una pelea a 100 si uno dura alcanza a durar más como un modo sobrevivir survivor entonces acá hay que pasa que yo dice cancelar la búsqueda solicitud de lucha mira así lo voy a cancelar para que ustedes lo vean entonces solicitud de pelea acá lo mismo solicitud de pelea si por ejemplo en modo entrenamiento acá posición de rival cualquiera todo todo se salen y va a empezar a buscar rival le ponen que no listo siguen en lo suyo les voy a mostrar que tanto jugando contra la cpu también se puede lograr hacer así que vamos para allá bueno aquí estamos en el modo de batalla contra la cpu ya voy a presionar start voy a poner solicitud de pelea la voy a cancelar luego voy a ir nuevamente y voy a poner que sí y obviamente todo lo demás como se lo acabo de explicar ya posición de rival cualquiera región todo velocidad de conexión cualquiera entonces salimos de acá va a seguir buscando ven abajo dice emparejamiento acá se lo voy a mostrar ven ahí dice emparejamiento si presiona opción me va a decir que está en pausa pero cuando vuelva de nuevo va a estar en emparejamiento ese es el truco del juego ya entonces miren como dato curioso les voy a mostrar una cosa que ustedes tienen que estar pendientes cuando van a le encuentra partida en emparejamiento y es lo siguiente ustedes se fijan que yo estoy jugando en la consola pero este modo les va a aparecer tanto en consola como en steam ya como la versión de pc y ustedes tienen que aprender a identificar cuando el rival tiene mala señal y como se identifica eso ustedes tienen que fijarse si por ejemplo yo en mi perfil ese es mi perfil de playstation si se fijan acá si se fijan aquí mi barrita de conexión está en lo más alto ya o sea cuatro barras llenas en amarillo ya de color amarillo entonces miren mi rival por ejemplo me indica acá que él es de brasil y él en sus barras las tiene a medio llenas ya yo por ejemplo ustedes están en latinoamérica en argentina en perú en bolivia en ecuador o depende de cual sea brasil y le aparece una persona o en estados unidos usted le aparece una persona por ejemplo de brasil y ven que tiene a medio lleno la barrita puede que le funcione bien el online jugando contra él ya una persona que tiene las barras llenas así como las tenía yo obviamente les van a dar una conexión bastante buena pero por ejemplo si le aparece a alguien de japón alguien de europa que se yo de rusia o alemania o de allá suiza da lo mismo el tema es que no piensen y aparece con las barras así o incluso menos que eso con una sola barrita en amarillo y menos que eso no creas que les va a andar bien el juego ya porque es un tema de señal el rollback netcode se implementó se implementó y es bastante bueno pero no creas que tampoco hace milagros porque eso ya es netamente un asunto de señal y distancia y el rollback funciona bastante bien con algunos continentes entre sí y mejora bastante el online ya porque se basa en un sistema de predicción ya de ataque y de movimientos que hace el oponente entonces si a usted le aparece una persona que es yo de alemania de europa no lo acepten es tan simple como presionar acá botón cancelar ese botoncito cancelar antes de que obviamente se cumpla el tiempo ya y cancelan la batalla por el mero hecho de que les van a dar mal ustedes pueden hacer la prueba de lo que les estoy diciendo y van a ver que tengo razón ya bueno chicos yo lo tengo nada más que decir nada más que decir eso es solo lo que les puedo decir que he tenido yo en cuanto a experiencia de juego y realmente el juego es bueno para los fans de Samurai Shodown para los que siguen el juego realmente no creo que sea un online malo solo que por cosas de la vida yo no le pido más a SNK le pido solamente que me haya mejorado el sistema online del juego yo más allá de eso no les puedo pedir a ellos con que me hayan implementado el rol de SNK de ¿cómo se llama? ya estoy más que agradecido tanto en consolas como en en PC los que les gusta jugar el juego van a encontrar partidas siempre con estos con estos tips que yo les acabo de dar con este tutorial y y decirles que se conformen con eso no creo si es que en algún momento SNK quiere mejorar el juego o por eso azares de la vida lanzan un juego mejor escucha bien para todos nosotros ahora si mejoran más este juego yo creo que sí la comunidad en en Steam en la comunidad en Twitter en de de SNK Global siempre está o en la misma página web de SNK siempre está diciéndole a SNK que mejora algunas cosas ciertos aspectos del online pero por ejemplo de que SNK vaya a implementar un crossplay de plataforma eso ya es más complicado demasiado más complicado si esto se se les complicó en en cierto sentido para mejorar el online con el rollback netcode imagínense que que es poner un crossplay gasto de dinero y yo me imagino que como cualquier empresa seria no van a querer invertir más así que uno se tiene que conformar ya con lo que hay que es bastante bueno ahora si por azares de la vida no hay más personas jugando eso ya no es problema de la compañía ni siquiera problema de uno mismo del mismo juego de la implementación del online creo que ya es un tema de que la gente no es fan del juego en estos momentos Street Fighter 6 es de los juegos más populares y básicamente no se le puede pedir más a SNK yo estoy bien así el que es fan del juego va a entrar y va a jugar y va a jugar y va a configurar bien el setting el setting que le acabo de dar se va a fijar bien en todos los aspectos y los tips que aparecen en la pantalla y es así también se puede como otro como tip también como tip extra les voy a mostrar que se puede crear sala con las mismas especificaciones incluso acá les voy a mostrar que vienen acá lo mismo tipo de entrada ustedes crean si van a jugar con amigos tipo de batalla lucha individual lucha por equipo o entrenamiento yo les recomiendo que lucha individual participantes los que quieran ya sala privada no o si si quieren que no entre más gente le ponen que si le pongo que no región todo velocidad de la conexión cualquiera duración de la ronda cualquiera van a entrada y aquí estamos en entrada van a ir a seleccionar personas para poder invitar van a presionar el start aquí hay otras opciones que ustedes le pueden agregar van a invitar a un jugador y acá poder escribir el nombre del jugador como este es de steam les va a desaparecer de esta forma y en playstation también pero me he fijado que playstation es mucho más fácil ustedes saben como es el asunto acá escenario al azar y así y ustedes cuando entre alguien a jugar ustedes se posicionan ahí y la otra persona tiene que entrar ahí o si entran más personas y lo mismo acá ustedes se fijan que ahí no aparece nadie pero se fijan siempre en ese medidor ya el medidor de conexión ahí aparece todo en azul pero la persona cuando aparece le va a aparecer completo en amarillo o le va a aparecer la mitad amarillo la mitad en azul eso siempre tienen que fijarse y sobre todo lo que es la región ya aquí aquí le aparece la región a mí me aparece por ejemplo aquí me aparece perdón aquí me aparece que yo soy una persona que está por ejemplo en Chile y lo mismo ya lo mismo la persona tiene que aparecer acá si es de latino perica de cualquier país de Estados Unidos lo que sea les va a dar una buena señal ya eso es todo muchachos por ahora yo no tengo nada más que decir pero esos tips y este tutorial lo hago por lo mismo para que ustedes aprendan a buscar partidas en Samurai Shodon 2019 ahora con Rollback Netcode tanto en consola como en PC y plataformas más allá Xbox también así que disfruten alto el juego usen los tips que les acabo de dar y fíjense bien cuando van a recibir a un rival y cancelar con el botón de arriba antes de que el tiempo concluya ya muchachos yo los dejo espero que me pongan un like vean el video y pasenla bien jugando yo a veces voy a estar ahí me van a ver si es que no por ahí hay hartos brasileros que juegan y latinos también hay hartos pero como juego como les he explicado yo al principio no es popular y es más popular por ejemplo Tekken Street Fighter y cosas así son muy pocos los seguidores de Samurai Shodon a veces les va a aparecer gente hasta de Japón y es porque en Japón se juega a cantidad de enormes Samurai Shodon casi todos los Samurai Shodon Japón es bien fan del juego así que si les aparece un japonés no jueguen contra él y no lo acepten en las batallas porque les va a correr malísimo yo ya he probado con un montón de japoneses y todas las partidas mal todo mal conexión mala pero solo es porque el online es malo sino que hay un tema de región la región es la que no le da la alatresia y y como se llama el ping no es bueno jugando contra por ejemplo continentes funciona bien dentro de un continente pero por ejemplo con otro continente no funciona no funciona igual ya y no se le puede pedir más al juego y eso sería muchachos yo los dejo espero que me dejen un comentario like consulta lo que quieran y ahí voy a estar y les voy a responder chao chicos hasta luego chau chau chau